Bienvenida al doctor Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia por Pachacútic. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Nos escucha bien? Exactamente. Buenas noches, un placer saludar a usted y a todas las ecuatorianas y ecuatorianas. Bueno, quisiera empezar conociendo su opinión tras los primeros resultados que va arrojando el CNE del 38,73% de actas procesadas. Esto ubica al candidato Guillermo Lazo por encima del candidato Andrés Arauz, con un porcentaje del 54,19%, mientras que Andrés Arauz, 45,81%. ¿Cuál es su impresión ante los resultados que se van dando? Hay que esperar pacientemente los resultados. Se dicen los técnicos que dominan estos temas, dicen sobre todo los estadistas que manejan las estadísticas. Cuando se tiene una tendencia de más del 40%, ya del total de escrutinios realizados, ya es imposible que esa tendencia cambie. Aún no llegamos al 40%, hasta el momento hay un margen de mayores votos hacia el señor Lazo. Pero lo que esta vez al menos no existe las actas con novedades, que en la primera vuelta llegó al 15%, que era exagerado, porque en el histórico había existido no más del 4% las actas con inconsistencia, con novedades. Y ahí había que poner toda la concentración, porque ahí se pueden hacer muchas cosas, como lo que sucedió en la primera vuelta. En esta ocasión es menos del 2% de las actas con novedades. Eso da un poco de tranquilidad. Pero sí hay que esperar que pase por lo menos el 50% para ver quién mismo de los candidatos llega a la presidencia de la República. Yacu, quisiera pedirle su apreciación sobre un tema que usted lideró, que usted planteó, que usted propuso, que es el voto nulo. Claro, no tenemos referencias puntuales, estamos pendientes de los resultados oficiales, pero tenemos este exit poll y tenemos estos primeros datos que empieza ya a entregar el Consejo Nacional Electoral. No sé si la convocatoria suya para el voto nulo le deja satisfecho. Nosotros no hemos hecho campaña por el voto nulo, más que una invitación, una convocatoria, solamente al final vine acá a Cuenca a acompañar a mis compañeros que estaban realizando en las calles, concientizando a la gente de votar nulo. Entendemos que en Cuenca vamos a tener no menos del 30% del voto nulo. Creo, obviamente, que no solamente es porque me escuchen a mí, sino a diferentes sectores sociales del país que están cansados y que no están de acuerdo con este sistema democrático y con las dos candidaturas finalistas. Nosotros aspiramos que en el total, a nivel nacional, lleguemos al 20%. Entendemos que estamos entre el 17-18% en este momento del voto nulo y estamos convencidos que llegará un poquito más. Pero siempre, también va a ser histórico esto, porque en el histórico de los votos nulos siempre ha estado entre el 9-10%. Y esta vez si se alcanza el 17-18-20%, sí va a por lo menos llamar la atención. Y cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia de la República tendrá que valorar, tendrá que tener en cuenta que hubo un 20% que nos dieron esa confianza, los ecuatorianos a la candidatura nuestra, y que hay un sector importante que no está de acuerdo y que también sería bueno que escuchen las demandas, que sintonicen y que sean sensibles ante el dolor, ante el clamor de una población que este rato todo el mundo está preocupado de la COVID, preocupado del desempleo, del subempleo, de no poder ingresar a las universidades, de esta crisis económica, de esta crisis de salubridad. Y sobre todo yo diría que a veces pasamos por alto, pero que es fundamental subrayar, que es la crisis ética, la crisis de valores, la crisis moral, que ojalá podamos con cualquiera de los dos candidatos que llegaría, ojalá si ellos realizan una lucha frontal contra la corrupción y dan ejemplo, creo que la mayoría de los ecuatorianos vamos a seguir ese ejemplo. Bueno, y esa mayoría de los ecuatorianos entonces, incluido el movimiento indígena, se lo pregunto porque usted habla de tal vez alcanzar ese 20% del voto nulo, ahora con el 41% de actas escrutadas, la cifra habla de 743.115 votos nulos hasta ahora. ¿Qué posición van a adoptar de aquí en adelante? Porque lo cierto es que habrá un presidente de la República con el que la gran mayoría del movimiento indígena no se inclinó por ninguno de los dos, y ahora, ¿cuál va a ser la postura que adoptarán? Bueno, no solamente hay que hablar del movimiento indígena, sino también de los otros sectores sociales del país, en el caso que nos ocupa, yo soy muy grato, tuve el honor, el privilegio de representar al movimiento indígena, pero solamente con el movimiento indígena no hubiésemos llegado a tener esos casi dos millones de votos, sino fueron otros sectores sociales del país, los obreros, los maestros, los estudiantes, los jóvenes, los ambientalistas, los artesanos, muchos sectores que tuvieron puesta su fe, su esperanza en nuestra candidatura, y que ellos indudablemente que ahora también están inconformes, y algunos sí por el miedo a un candidato o al otro candidato, a mí mismo me han indicado, nosotros votamos por usted, pero déjenos votar, déjenos escoger, y yo pues soy un demócrata, no voy a decir, además cómo puedo controlar, pero además uno no puede por la fuerza, por la presión, por la coacción, decir voten de tal o cual manera, sin embargo nuestra orientación sí ha sido de irnos por el voto nulo como una protesta, como una resistencia a las dos candidaturas. De todas maneras hay que esperar, no vamos nosotros al siguiente día de que se posesione el nuevo presidente de la República y entrar en una oposición, sería absurdo. Nosotros apoyaremos las tesis y recogen nuestras propuestas, por ejemplo, si van a bajar las tasas de interés en una ley, si hay un decreto, bajar las tasas de interés, seremos los primeros en reconocer. Si van a declarar al Ecuador territorio libre de minería metálica en las fuentes de agua, seremos los primeros en reconocer y apoyar incluso. Si van a hacer leyes y demuestran que no queden los actos de corrupción en la impunidad, hay que reconocer si permiten el libre ingreso a las universidades, si reaperturan las escuelas comunitarias, el sistema de educación intercultural bilingüe, si reactivan el aparato productivo y si nos dejamos de ser sumisos ante el Fondo Monetario Internacional o ante el Imperio Chino, tendremos que estar reconociendo esa actitud. Pero si no lo es así, nos tendrán en primera fila en las calles, en las plazas, para seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, defendiendo el agua, defendiendo la naturaleza, defendiendo los derechos, defendiendo las libertades, junto a mi pueblo que nos vio con tanta confianza y yo no puedo. Por eso mismo no he optado por ninguna de las dos posiciones, de apoyar ni al uno ni al otro, porque yo tengo que ser leal con mi pueblo. Mi pueblo me apoyó creyendo una tesis distinta en la tercera vía, en la visión comunitaria, ecológica, y en esa visión no vamos a cambiar. Por lo tanto, estaremos a la expectativa del nuevo gobierno que asuma. Doctor Pérez, perdóneme que le interrumpa, este, claro, ustedes están en este instante resaltando, subrayando este logro que se habría obtenido desde la perspectiva de la propuesta que ustedes formularon del voto nulo. Y ese es un derecho que ustedes tienen porque ustedes fueron los que propusieron y plantearon eso. Pero, sin duda, después de esta contienda electoral, el movimiento indígena sale muy fracturado. Existen divisiones, existen enfrentamientos, existen expulsiones, en fin. ¿Cómo ve usted el movimiento indígena en el futuro frente a esto que le estoy planteando, las divisiones y las fracturas? Yo decía que en tiempos de elecciones, las elecciones nos divide, pero la resistencia nos une. Y en la acción de resistencia de una oposición argumentada, fundamentada, sustentada. Nosotros creo que vamos a unificar, no solamente en el movimiento indígena, sino entendemos con el Frente Unitario de los Trabajadores, con la Unión Nacional de Educadores, con los artesanos que están formados, varios gremios a nivel de todo el país, con los campesinos, con los agricultores del pueblo Montuvi, en fin. Si las demandas de nuestro pueblo no son escuchadas, no son sintonizadas, porque en campaña se escucha bonito. En campaña se ha visto a un candidato tomando agua de las fuentes del Cajas, que es un lugar emblemático de Cuenca. Pero vamos a ver si cuando son gobierno sacan las cuchillas, y no solamente que amenazan, sino agreden las entrañas mismos de la tierra para meter la mega minería metálica. Vamos a ver si eso respetan esos derechos. Perfecto. Usted decía al inicio cuáles temas vamos a privilegiar. Creo que hay siempre los cuatro temas que son grandes, que si solamente esos cuatro temas, un gobierno cualquiera que gane lo cumpliría, nosotros seríamos los primeros en reconocer en la parte ambiental, ecológica. Las fuentes de agua no pueden estar bajo las concesiones mineras, y por eso es necesaria una consulta popular. Y el extractivismo hay que pararlo, porque el calentamiento global no es juego de niños, no es una amenaza, es una realidad. Y en materia económica, todos nos quejamos, sufrimos las consecuencias de esta crisis económica por falta de empleo, de subempleo, las tasas de interés elevadísimas, que solamente son unas élites quienes reciben los créditos. Entonces, sí, hay una reactivación, perfecto. Y en la parte ética, que es fundamental, la lucha contra la corrupción. Ojalá haya una reforma al Código Orgánico Integral Penal para poder endurecer las penas a los que delinquen, que haya una legislación que regule, que tipifique al ecocidio como un delito penal. El ecocidio, es decir, toda esa destrucción que se hace de los ecosistemas, de los bosques, la contaminación del agua, no sea solamente una sanción administrativa, civil, sino se lleve a penalizar el ecocidio, que incluso a nivel internacional se habla que el ecocidio debe ser considerado como un delito de lesa humanidad, por lo que al destruir los ecosistemas estamos destruyendo nuestro futuro. No solamente estamos defendiendo los pajaritos, los reptiles, las maripositas. No, si no es nuestro futuro, ahí está nuestra casa grande y si destruimos eso, estamos destruyendo la vida. Muchísimas gracias, doctor Yacu Pérez, por habernos acompañado esta noche aquí en Opción 2021. Ahora le vamos a dar paso nuevamente, Andrés, a Milton Pérez, para continuar mostrando los resultados que ya arroja el CNE. Van incrementándose cada minuto prácticamente los datos. Gracias. 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 Gracias.